¡Apláudalo! ¡Fendi! ¡Apláudalo al hombre de las maracas! ¡Fendi! Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me oye cantar Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar Busco unos ojos negros, o que matan con su vida mal Si no me miran muero, por eso canto para olvidar ¡Vámonos! ¡Julita! Ay, Julián, ay, Julián, yo voy a ganar, Julián, voy a gozar, Julián, ay, qué bueno, Julián, ay, Julián. Ay, Julián, ay, qué bueno va, Julián, ay, 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 Jul Ay, qué bueno está. Ay, Julia. Yo voy a bailar. Julita. Yo voy a WrestleMania. Ay, qué bueno está. Ai, Julita. Ay, qué rico está. Ay, Julia. Ay, Julia. Julita. Para vacinar. Y para gotar. Ay, Julita. Oye, lo que bueno está. Ay, Julia, en la rumba, Julita, ay, Julita, ay, Julia, vamos todos, Julita, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Échale, salmilla, vamos a ver que no se suene, échale, salmilla, vamos a ver que no se suene. Échale, salmilla, vamos a bailar. 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 Que suena la maraca La mamá de Horraniel Fui, agente 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 Fui, agente